Ante las constantes amenazas de Donald Trump hacia México, el gobierno de este país habló claro por primera vez, diciendo que si el mandatario norteamericano insiste en modificar los intercambios comerciales de forma desfavorable, México retirará el apoyo que brinda Estados Unidos en temas de narcotráfico y control de migrantes. Parece que es un acto valiente, es un acto que se debía haber hecho hace tiempo, y esperemos que siga esa postura para el bien de México y los con nacionales mexicanos. Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, en entrevista a un diario canadiense, dijo que Estados Unidos tiene mucho en juego para sus intereses, y es que en los últimos tres años México ha proporcionado cooperación en control fronterizo a través de un programa llamado Frontera Sur, que beneficia al país norteamericano. El año 2008, cuando se formalizó el plan Mérida, trabajó de la mano con Estados Unidos, ha trabajado con Estados Unidos en el plan de fronteras seguras, y no solamente eso, sino también ha invertido más de un millón, 800 mil millones de pesos en temas de seguridad y poder fortalecer los cuerpos policíacos. Ejemplificó diciendo que México podría dejar de aplicar este programa y permitir que los migrantes centroamericanos lleguen al norte en las rutas de trenes y autobuses que solían llevar sin obstáculos a la frontera con Estados Unidos. Si México dejara de cooperar, bueno, pues el problema sería muy grave para la frontera y para los norteamericanos, porque no solamente van a pasar o podrían pasar indocumentados, sino podrían filtrarse a algunos operadores de grupos terroristas. Está en juego este servicio de control en la frontera sur que brinda México, y por el que Estados Unidos pagó más de 86 millones de dólares en equipamiento y capacitación, y por el que en los últimos dos años se lograron detener a 330 mil centroamericanos. En la Ciudad de México, María Elena Pazzi, Univisión.